Medio de mascota de Monkey Monkey. Ahí está, tírala. Tírala, chiquitito. Monkey Monkey, el más lindo. Tírala, tírala, pelota. Monkey Monkey. Monkey Monkey. ¿Le ha gustado jugar? Sit. ¿Le ha gustado? ¿Está contento con Monkey Monkey, Agus? Sí, sí, sí. Sí, ¿va a jugar con él en la pelota? Se llama el perro de los Simpsons. Mira, mamá, está lindo. Gaby, el perro de los Simpsons. No sé, mira, salta así el Monkey Monkey. ¿Dónde está el joven? Uy, que juega con su pelotita, juega con su pelotita. Monkey Monkey.